Yo soy el Padre Adam de Filipinas Somos cuatro hermanos Y yo soy el segundo Desde pequeño nuestros padres Nos enseñaban ya cosas de la fe Y cada semana, cada domingo Vamos todos a la iglesia Íbamos todos a la iglesia Nuestra familia ha experimentado una crisis Una crisis de dinero por muchos años Y eso afectó un poco nuestra relación con la familia A mí también me afectó personalmente Porque estaba preguntando qué nos había pasado Estábamos sirviendo a la iglesia ¿Por qué nos pasó esta crisis? Esta crisis tan profunda Hasta el punto de que yo había dejado por un semestre La universidad Estaba preguntando sobre la existencia de Dios Y de verdad era que existía Llegó el punto de que yo rebeldía a Dios Yo rebeldía a Dios Y dejaba la iglesia Dejaba ir a la iglesia Casi dos años no iba a la iglesia En el fondo de mi corazón Yo solo quería estudiar Sin tener más preocupaciones Esta prueba de no poder estudiar un semestre Casi ya le acusaba al señor Señor, ¿por qué me dejaste? Me daba vergüenza estudiar Dije al cura paroco Yo quiero estar ahí Me gustaba el seminario Entonces el cura paroco me apoyaba Desde el inicio Hasta que terminé el estudio ahí En el seminario estudiando filosofía Yo estoy muy feliz ahora Quiero agradecerle a Dios Porque es la gente de todo esto Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.